¡Hola, hola, Sweers! Hoy me acompañan unos bonitos monos por aquí. Vamos a dibujar a uno muy, muy bonito y especial. ¡Venga, empezamos! Este mono que estoy haciendo es un mono kawaii. ¡Wow! Un dibujo muy sencillo que podéis hacer en casita siguiendo este vídeo paso a paso. ¡Yupi! Mirad qué gracioso nos está quedando. Vamos ahora a dibujarle un gorrito. Pero no un gorrito cualquiera, ¿eh? Es un gorrito de Navidad, como el de Papá Noel, porque cada vez está más cerca. ¡Ah! Dentro de unos días se celebrará. Este monito tiene un delicioso plátano y está colgado en una ramita. Me encantaría ser un mono para ir de árbol en árbol. ¡Ja, ja, ja! Vamos ahora a repasar nuestro dibujo. Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos. Y contadme, chicos, ¿cuántas ganas tenéis de que llegue la Navidad? ¡Yo lo estoy deseando! Aún quedan días, pero seguro que se pasan en un periquete. ¡Bien! Genial, ya tenemos a nuestro monito kawaii navideño listo. Vamos a darle color con ceras y rotuladores. ¡Estupendo! Comenzamos por su gorrito, de color rojo, como el de Papá Noel. ¡Ho, ho, ho! Seguimos con sus mofletitos. Y ahora es el turno de crear un sombreado de color gris. ¡Gorrito listo! ¡Horré! Vamos ahora a colorear la boquita del mono de rojo oscuro. Hacemos unos detalles por aquí y seguimos con las ceras. De marrón clarito pinto el interior de la carita del mono. Al igual que sus manitos y sus orejitas. También podéis colorearlo todo con rotuladores o todo con ceras. ¡Yupi! Seguimos ahora con el pelito del mono, de un color marrón. Primero su oreja izquierda y luego su oreja derecha. Los monos son unos animales mamíferos muy simpáticos. Los hay de muchísimas razas. Pero el nuestro es un mono muy especial. Un mono kawaii. Son de distintos colores. Podemos encontrar monos de color marrón, de color blanco, de color gris, de color negro. Hay muchísimas variedades de monos. Y también hay monos muy grandes y monos muy pequeños. Vamos a colorear su plátano de amarillo. Una fruta deliciosa llena de potasio. Le hacemos unas motitas en marrón para que quede más realista. Y ahora sí que sí, a por las hojitas. Vamos combinando un color verde claro con un color verde oscuro. Lo que sí que tengo claro de los monos es que su comida favorita son los plátanos. Genial, ya tenemos las hojas. Vamos ahora con la ramita de un marrón muy oscuro. Para que cree contraste con el monito. Que no se nos olvide la ramita pequeña. Y listo chicos, ya hemos terminado de dibujar y de colorear a nuestro monito kawaii navideño. Espero que os haya súper encantado. ¡Hoy vamos a hacer un dibujo muy chulo! Son tres animales de la selva. A ver si adivináis cuáles son. El primero es un tigre. ¡Un monito! El segundo, ¿sabéis ya quién es? ¡Un monito! ¡El monito de la selva! ¡Un monito! Y el tercero es un león. ¡Un león muy feroz con su melena grande! ¡Perfecto! Hora de pintar y repasar todas las líneas con un rotulador gordo de color negro. Primero repasamos el tigre. Después el monito. Y por último vamos a repasar nuestro león. ¡Así, así, un poquito más! ¡Ya casi lo hemos conseguido! ¡Yupi! ¡Es hora de colorear! ¡Empezaremos por el color rosa! Ahora utilizaremos el rotulador de color marrón para pintar las rayas del tigre. También el hocico. Y cogemos el color naranja para pintar las orejitas. ¡Y todo el pelaje del tigre! ¿Cuál es vuestro animal de la selva favorito? ¡Seguro que es alguno de los que estoy dibujando! ¡Falta una orejita! ¡Y el hocico de color negro! ¡Genial! ¡Ya tenemos nuestro tigre completo! ¡Yupi! Ahora pintaremos en color marrón el monito. ¡Pintamos la cabeza, las orejitas, una y después la otra! ¡Y ahora cogemos un marrón más clarito para pintar la cara! ¡Hay que rellenarlo todo muy bien pero sin salirse de las líneas! ¡Y lo tenemos! ¡Yupi! ¡Solo nos queda un dibujo! ¡El del león! ¡Cogemos el rosa para pintar el fondo de la boca de marrón el hocico, las orejitas de color amarillo y también la cara! ¡Pintamos por aquí un poquito más! ¡Y ya solo nos falta la melena del león! ¡La pintaremos de color naranja! ¡Es una gran melena! ¡Bien, bien, bien! ¡Y hemos terminado nuestro dibujo! ¡Pero que os hayan gustado mucho! ¡Hasta pronto!